Gracias, gracias presidente y colegas. Me quiero referir a estos lamentables sucesos del día de hoy y después hacer una moción concreta. Tenemos una tendencia a aplicar selectivamente la constitución, la parte que nos gusta y no la parte con la que nos concordamos, o la que no nos conviene. Estuvimos viendo una serie de ejemplos de la protección selectiva de la propiedad privada. Como en algunos casos existe celeridad y extrema violencia y expeditividad para despejar una propiedad ocupada. Y en este caso que afecta a tierras del Estado, existen una serie de consideraciones que distan mucho y establecen una vara muy distinta a la que se utiliza en los demás casos. Me voy a referir al caso del desalojo de hoy en el que perdió la vida una persona, una compatriota nuestra. Sufrió un infarto, sufrió un infarto al ver que su hijo era baleado con balines de goma. Claro que la policía tiene que cumplir las órdenes judiciales. Claro que tiene que hacer uso de la fuerza. Pero no se puede justificar en ningún caso el uso excesivo de la fuerza. Y a mí me tocó trabajar con la policía. La policía es una institución disciplinada, hay personal altamente entrenado y la policía tiene los instrumentos para llevar adelante estos tipos de procedimientos cuando corresponden sin recurrir a una violencia excesiva. Existen protocolos, protocolos internacionales, de los cuales Paraguay es firmante, justamente para preservar los derechos de todas las personas. Por eso empezaba diciendo que la Constitución tenemos que leerla en su totalidad. El derecho a la vida es el primer bien que es protegido por la Constitución. No puede ocurrir esto de que personas resulten heridas, que personas pierdan la vida, como en este caso, como consecuencia de un procedimiento en el que se hace uso excesivo de la fuerza. Y también es importante señalar que hay una desidia absoluta por parte de instituciones que deben cuidar el patrimonio del Estado, como el INDER y el INDER. Todos los días, comunidades campesinas, comunidades indígenas, ven tierras que fueron compradas o les fueron adjudicadas por el Estado, ven amenazadas. Se recurre al Poder Judicial aprovechando la superposición de títulos, se generan juicios, juicios posesorios con información equivocada, se alega posesión y finalmente terminan perdiendo sus bienes las personas más necesitadas y más carenciadas de nuestra sociedad, comunidades indígenas y comunidades campesinas. Pierden sus tierras que después son explotadas o son adquiridas por precios irrisorios y son explotadas a costa de un drama social inmenso que tenemos. Si no podemos comprender que en Paraguay tenemos dos millones de compatriotas que están por debajo de la pobreza y de la extrema pobreza, que son compatriotas que merecen un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar, son compatriotas que están amparados por una Constitución que nos declara un Estado social de derechos, no vamos a poder enfrentar exitosamente los desafíos que tenemos como sociedad. Y una sociedad que no pueda resolver estas tremendas inequidades sociales está condenada al fracaso. No nos engañemos, Presidente y colegas, va a seguir habiendo violencia, van a seguir habiendo tensiones sociales mientras estas injusticias y estas inequidades no sean enfrentadas de una manera efectiva. Con estas palabras, quiero expresar mi preocupación por las imágenes que hemos visto. Este desalojo de hoy no se ajusta a los estándares en materia de derechos humanos que tienen que seguir la Policía Nacional y a mí me consta que la Policía Nacional tiene la capacidad de llevar adelante estos procedimientos de una manera profesional y preservando los derechos de todas las personas y garantizando la integridad física y la vida de las personas afectadas. Con estas palabras, Presidente, voy a mi pedido concreto, solicito que el punto 10.1 pase a los primeros lugares en el orden del día. Es un proyecto de declaración en el cual se insta a la Procuraduría a tomar las medidas correspondientes con relación a la ocupación de la finca 916 y a informar a la opinión pública con relación a las medidas a ser llevadas adelante. Nada más, Presidente.